Hola a todos, este es un vídeo de reflexión, creo que muy oportuna en el momento actual, en el momento que estamos viviendo, donde vemos no solamente una gran confusión a nivel social, geopolítico, como están emergiendo grandes estructuras de pensamiento y se están hundiendo otras estructuras arcaicas que ahora mismo ya se han quedado sin un lugar en la estructura de sociedad en la que estamos, pero todo eso es un proceso muy dinámico, muy cambiante, a veces muy confuso y que genera a mí personalmente y creo que a mucha gente una situación de gran incertidumbre. Referente a eso hay perlas de conocimiento que me gustaría compartir con vosotros, hoy voy a compartir una perla de conocimiento que surgió hace muchos años de una eventual fotografía, una fotografía sugerida por el doctor y divulgador científico Carl Sagan, posiblemente uno de los más grandes que ha conocido la historia reciente de la humanidad y este señor sugirió que la sonda Voyager 1 en su salida del sistema solar girase la cámara y se tomara la fotografía que más lejos se ha tomado de nuestro planeta, de la tierra. Cuando se realizó esta fotografía este buen señor hizo una reflexión que me parece muy profunda y muy bella y que os la voy a dejar íntegra al largo de este vídeo porque es un placer casi deleitarse con la profundidad de pensamiento y de conocimiento que este hombre destila al emitir casi a modo de poema una reflexión profunda sobre lo que es la tierra, lo que es el universo y lo que somos como sociedad a nivel de toda nuestra historia y la historia del planeta en el que vivimos. Digo que es muy oportuna porque nuestras dimensiones vitales, la dimensión de la biología es una dimensión casi intermedia entre el mundo de los muy 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 pequeños. El hombre ha creado aceleradores de partículas que pueden ver la profundidad de la materia, escudriñar la materia. Pasamos de las teorías de lo muy grande, la teoría de la relatividad, a la teoría de la cuántica que prácticamente nacieron al unísono y que son tan difíciles de casar. La teoría de lo muy grande, lo que explica los grandes agujeros negros, la distancia interestelar y el comportamiento del universo, sobre todo en su origen. Y eso es muy difícil de cuadrar, de llegar a una teoría común, la teoría del todo, con lo muy pequeño, con la cuántica. De hecho, Stein se negaba a aceptar lo que él llamaba el efecto fantasma o las partículas fantasma de la cuántica porque no podía cuadrar su belleza, la belleza de la teoría de la relatividad con la cuántica, con los principios de la física cuántica, la física de las partículas y sus partículas que componen la materia en su más íntima condición. Bueno, pues estas teorías, de alguna forma, caen muy al extremo de lo muy pequeño y de lo muy grande, de dónde se sitúa la vida, de dónde se sitúa la biología. Y en eso podremos hablar en otros vídeos, pero es algo muy interesante como reflexión porque nos sitúa, nos centra exactamente y nos posiciona, nos dimensiona de dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Comparto con vosotros esta reflexión porque en otro vídeo también dije que el planeta no nos necesita. Parcialmente es cierto, el planeta no necesita al hombre ni a toda la humanidad porque se ha reinventado muchas veces a lo largo de toda la historia de su nacimiento, desde la creación del universo y sobre todo desde la creación del planeta que habitamos. Pero por una parte esto es cierto y por otra parte es cierto que cualquier teoría que desestima la inteligencia dentro del universo, una conciencia que explora el universo y que a la vez de explorar el universo va creando algo muy extraño ahí fuera porque nuestra creación, nuestra concepción del universo se limita a una cárcel sensorial, a los sentidos. Nosotros no tenemos otra forma de explorar el universo que no sea a través de nuestra percepción sensorial, de nuestro sentido. Si bien es cierto que la tierra como planeta no nos necesita, también es cierto que si una estructura de conciencia que sea capaz de percibir la existencia de la realidad, la realidad carece de sentido. Os dejo con la explicación de Carl Sagan, es bellísima y espero que os guste y os impacte exactamente o sitúe como lo hizo conmigo cuando la escuché por primera vez. Esa fotografía, posiblemente la fotografía más importante que se ha tomado en la historia de la humanidad, es la fotografía más lejana que a día de hoy tenemos del planeta Tierra. La tomó el Voyager 1 y está prácticamente en los albores, en la perifería del sistema solar, saliendo ya del sistema solar, la sonda Voyager 1. Espero que os guste. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí, asentarse aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Para terminar con el vídeo y dentro de la grandeza de las palabras de Carl Sagan, solo hacer un mínimo pequeño comentario. Cada vez que la conciencia del hombre da un paso hacia adelante, da igual que sea de la mano de la ciencia, que es un método de aproximación de análisis de la realidad, da igual que sea por el cultivo de valores, por una mirada hacia adentro de lo que somos y del universo que habitamos, cada pensamiento filosófico amplía un poco más la concepción que tenemos de nosotros mismos y del universo. Y eso en sí mismo, ese acto es un acto de crear realidad. Hay una frase que a mí me impactó también de un premio Nobel de física, que tras otorgarle el premio Nobel, que además fue compartido por el descubrimiento de una partícula subatómica, de la estructura íntima de la materia, estas personas que trabajan en los aceleradores de partículas, sacando conclusiones de cuáles son los ladrillos más íntimos que conforman la materia, le preguntaron qué opinaba de su partícula, de la partícula que había descubierto. La contestación fue demoledora, porque dijo exactamente. Sobre la partícula que he descubierto, me pregunto si existía antes de buscarla. Os mando un fuerte abrazo y os mando un saludo hasta el próximo vídeo. Espero que si os ha gustado, por favor, os suscribáis al canal. Un abrazo.